Amigos, nosotros continuamos tocando Pa' que sigan disfrutando en este lindo fiesto Y ahora sigue bailando y disfrutando en este gran cumpleaños Salud especial de la gente que sigue disfrutando Guanaco va a seguir tocando con más sabor a pura cumbia Sí señor, mire que bonito lo estamos pasando ¡Buenas! La playa está más desierta, el sol quemaba su piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa está más desierta, el sol quemaba su piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Búscate un sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Búscate un sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Un bombo Búscate un sombrero y póngano Para ti María Isabel Un bombo Para ti Marisabel En la arena escribí tu nombre, pero luego lo borré Para que nadie pisara tu nombre Marisabel En la arena escribí tu nombre, pero luego lo borré Para que nadie pisara tu nombre Marisabel Búscate un sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Búscate un sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Búscate un sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Y un poquito de percusión en los chivales Carlos Molina Puro movimiento y cadera, puro movimiento y cadera Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, y un movimiento sexy, y un movimiento sexy, y un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Bueno mi gente bonita continuamos, saluditos ahí para el amigo Franklin con todos los poderes Esa gente en sociedad como baila, como goza Así nos gusta ver disfrutando esa lita gente Claro que sí, así que saluditos ahí para Así que saludos para María Ester y Santos Arabia por ahí Hay tres saludos muy especiales ahí para esta familia Mire que bonito, seguimos saludando esa lita gente Bueno, vamos a continuar con esto que viene a continuación Estos cumbiones, los dejo en buenas manos en la voz de Jaime Guevara Esto que se llama, hay amor Suena y dice así Wepa, 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 wepa Como me gustas, como te quiero Si tú bien sabes que por ti me muero Como me gustas, como te quiero Si tú bien sabes que por ti me muero También besito, no seas así No seas malita, dime que sí También besito, no seas así No seas malita, dime que sí Solo dime que me duermes, que me duermes, que me duermes Que ya no vives, que me quieres mucho Que el amor por ti es muy grande, que me necesitas Y si no me quieres, no diría de amor Ay amor, ay amor Ay como late por ti mi corazón Ay amor, ay amor Ay como late por ti mi corazón Como me gustas, como te quiero Si tú bien sabes que por ti me muero Si tú bien sabes que por ti me muero También besito, no seas así No seas malita, dime que sí También besito, no seas así No seas malita, dime que sí Solo dime que me duermes, que me duermes Que me duermes, que me duermes, que me duermes Y si tú bien sabes que me duermes Y si no me duermes, no diría de amor Ay amor, ay amor Ay como late por ti mi corazón Ay amor, ay amor Ay como late por ti mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le bátenme la mano a la gente que viene de Virginia! ¡Eso! La gente que viene de California Un saludo muy especial Un domingo que a los campos fui Yo oí cantar un cardenal Por su canto yo me estremecí ¡Qué bonito cantaba ese animal! Un domingo que a los campos fui Yo oí cantar un cardenal Por su canto yo me estremecí ¡Qué bonito cantaba ese animal! ¡Qué bonito cantar el pájaro cardenal! Que alegran los campos por su forma de cantar Que bonito cantar el Pajaro Cardenal Que alegran los campos por su forma de cantar Un domingo que a los campos fui y oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, que bonito cantar ese animal Un domingo que a los campos fui y oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, que bonito cantar ese animal Que bonito canta el Pajaro Cardenal Que alegran los campos por su forma de cantar Que bonito canta el Pajaro Cardenal Que alegran los campos por su forma de cantar Que bonito canta el Pajaro Cardenal Que alegran los campos por su forma de cantar Que bonito canta el Pajaro Cardenal Que alegran los campos por su forma de cantar Que bonito canta el Pajaro Cardenal Que bonito canta el Pajaro Cardenal Ay, compa, no te imaginas lo que esta noche pasó Ay, compa, no te imaginas lo que esta noche pasó Que hoy por la madrugada la mujer me abandonó Ay, compa, ahora voy a beber Porque se fue mi mujer Ay, compa, ahora voy a beber Porque se fue mi mujer Ay, compa, ay, compa, ay, compa Esta noche va a llover Ay, compa, ay, compa, ay, compa Esta noche va a llover Y que llueva toda la noche Pero seguimos gozando Con los guernacos ¡Suy! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!